El 25 de noviembre se conmemoró en el municipio de Sonzón con diversas actividades el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Bueno, la Mesa de Mujeres de Sonzón se vincula al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Como lo sabemos, en todo el mundo y en todo el país es el 25 de noviembre. Por eso hoy hicimos una marcha, la cual culminamos aquí en el parque principal, y tenemos unos actos culturales. Y unos manifiestos se leyeron para pedirle a los sonsoneños, amigos de Sonzón, que por favor respetemos nuestras mujeres, no las violentemos, ni moral, ni verbal, ni económicamente. Es muy importante conmemorar el Día de la No Violencia hacia la Mujer, porque Sonzón, al igual que en gran parte del mundo, se presenta una violencia muy alta hacia la mujer, violencia psicológica, sexual, económica, física. Y es importante que este día destaquemos la importancia de velar por los derechos y respetar a todas las mujeres. Según lo reporta la Mesa de las Mujeres, en el municipio de Sonzón las cifras en cuanto al maltrato femenino en sus diferentes formas es alto. Las mujeres reportan grandes números de violencia hacia ellas, violencia, como decía yo, en el hogar, por su expareja, su novio, su exnovio. Y es importante que toda la ciudadanía tenga conciencia de que las mujeres se respetan, al igual que todos los seres humanos. Entonces es importante que este día lo conmemoremos para que destaquemos que se necesita el respeto hacia las mujeres. En Sonzón estamos avanzando, porque ya estamos llegando a denunciar. Anteriormente las denuncias eran muy pocas, sí tenemos denuncias, las estadísticas las vamos a dar terminando el mes de noviembre, empezando diciembre. Las vamos a publicar porque en Sonzón hay violencia contra nuestras mujeres, nuestras niñas y las personas de la tercera edad. Sonzón va progresando. Esto de una marcha, esto de que nos acompañen, esto de que no nos dé pena decir que las mujeres no nos pueden violentar, es ya ver que nosotras somos conscientes porque nosotras somos las personas que nos dejamos violentar. Maltrato verbal, maltrato físico, eso es violencia contra nosotras las mujeres. Con la conmemoración en Sonzón de estas fechas se busca dejar atrás las ideas machistas, el pensar que el hombre es superior a las mujeres y por supuesto la violencia de todo tipo.